Prospección de clientes Introducción El cliente es la razón de ser de los negocios, sea esto una persona, una empresa que procesa para convertir en producto final una entidad del gobierno u otra. Hacia él se dirigen todos los esfuerzos de mercadeo de la empresa para seducirlo y mantener con él una relación de largo plazo y rentable. Ahora bien, para poder llegar a ese cliente se deben conocer los diferentes mercados donde se pueden encontrar y luego mediante unas acciones elaboradas se establece una estrategia de mercadeo relacional que le permitirá a la empresa determinar y llegar al prospecto ideal, bien sea de manera presencial o virtual. Ese acercamiento, el cual será de manera metodológica, permitirá captar, retener y fidelizar clientes, de tal forma que la empresa a su vez garantiza crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias!